Muy buenos días. La buena noticia que queremos transmitir hoy a todos los caldenses son los resultados que se han producido en la industria licorera de caldas durante el periodo entre enero y julio del año 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior. Tenemos en la industria licorera de caldas una utilidad neta superior a los 17 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento superior al 25% con respecto al año anterior. También ello significa un aumento en ventas del 2.2% en unidades reducidas con respecto al año anterior. Adicionalmente, le quiero decir a los caldenses que nuestra ejecución de uno de nuestros pilares estratégicos que es la internacionalización nos demuestran unos resultados históricos al tener hoy un crecimiento superior al 32% en venta de unidades reducidas al exterior con un valor superior al 65%. Son noticias magníficas para nuestra empresa y adicionalmente, quiero informarles que el aguardiente amarillo ha tenido un crecimiento superior al 88% en nuestros mercados nacionales e internacionales. Finalmente, a los caldenses quiero darles la primicia de lo que va a ser el lanzamiento de un nuevo producto en nuestra categoría de rones. Quiero presentarles orgullosamente el rono oscuro que próximamente estará en el mercado con el fin de que cada uno lo deguste porque es un producto magnífico que lo que va a hacer es hacernos más orgullosos de lo que hacemos en nuestra empresa. Feliz día.